Amigos de Detente Acelera, buenas tardes, estamos aquí muy felices el día de hoy. Les recuerdo que el sábado pasado estábamos ahí vacilando y todo. Por el tiempo se nos fue la onda de dar el feliz ganador del Parabrisas, pero hoy lo vamos a decir, se llama Alexander Cotto, felicidades, él es el dueño de una corolla 2002, el otro sábado vamos a sacarle unas foticos al carrito y para que vean cómo quedó. Les recuerdo, estamos 300 metros al este del Mall Lincoln en Moravia y nuestro número telefónico es el 2241-3991, mil parabrisas. Bueno, acuérdense que el sábado pasado estábamos hablando de los labores y las revisiones en los vehículos. Vamos a seguir, acuérdense, vamos con el servicio del cambio de aceite de los transfer. Ok, para el servicio de los transfer, recordemos que hay tres aceites, está el aceite mineral, el semisintético y el full sintético y recomendamos cambiarlo cada 35 mil kilómetros. Seguimos en las revisiones que hay que hacer, sería el aceite de la caja automática, igual para el cambio de aceite de la caja automática, tenemos el aceite mineral, el semisintético, el full sintético y para cajas CVT. Cuando hablamos de aceite, CVT es full sintético para CVT. Ok, seguimos con este cambio del aceite de la caja de dirección. Este usa power steering y ese se cambia cada 60 mil kilómetros y después de eso, después de los 60 mil kilómetros, recomendarlos pasar a ATF. Es un aceite mineral, es el rojo y lo recomendamos porque es un poquito más grueso. Ya después de 60 mil kilómetros, tiende a fugar y entonces cuando le cambiamos aceite a ATF, normalmente queda funcionando perfecto. Después de eso, tenemos la revisión del aire acondicionado que recomendamos una vez al año y cambiar el filtro de cabina cuando obviamente lo trae el vehículo. Y por último, la revisión de las baterías. Recordemos que hay con agua, libre de mantenimiento, poco mantenimiento de gel y etcétera. En próximos programas vamos a hacer unas revisiones en baterías de cómo se hace y cómo es lo correcto. Les recordamos que estamos 300 metros al este del Mall Lincoln en Moravia y nuestro número telefónico es el 2241-3991. Estamos para servirles y estos son los halógenos que posiblemente puedan ganarse o el espejo retrovisor con cámara. Recordamos lo bonito de estos halógenos es que vienen con su propia instalación. Vienen con relay y el cableado especial para los halógenos. Y el próximo sábado son 13 servicios. Vamos a invitar a los televidentes, vamos a estar en vivo y vamos a preguntar acerca de los 13 servicios. Ven qué bonito viene con el arnés para hacer la instalación. Con lo que hemos hablado últimamente en los programas, cualquier televidente está en la capacidad de insertar su propia instalación. Les recordamos, entonces, que el próximo sábado, atentos y vamos a estar preguntas al aire sobre los 13 servicios que recomendamos en Mil Parabrisas. Muchas gracias y ahí estamos a la orden. Gracias. 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 Gracias.